Adestic, papeles autoadhesivos. Servicio preciso. Nuestro servicio preciso está básicamente diseñado para los clientes etiqueteros Flexografía Bandangosta. Ellos pueden solicitar el ancho que necesiten para cualquier tipo de trabajo. Para eso nosotros contamos con tres cortadoras. Dos de ellas están destinadas específicamente de rollo a rollo y una de ellas de rollo a hojas. Con tecnología de punta, las tres de ellas y pueden cortar a anchos mínimos de hasta 5 centímetros. De las nuevas maquinarias que están entrando a nuestro medio, llegan más o menos a medir hasta 60, 70 centímetros de diámetro. Esos son para las máquinas mucho más modernas. Adestic, papeles autoadhesivos. Empresa 100% peruana de calidad mundial. Música 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 Música